Buenas tardes, en Barranquilla, la policía identificó zonas en donde el consumo de drogas aumentó, veamos estas cifras. Hay micro ollas en 67 barrios del centro, especialmente en los sectores de la bendición de Dios y las tablitas. En lo que va del año, las autoridades realizaron 232 allanamientos y capturaron a 983 personas por el delito de microtráfico. Estefany Rodríguez, adelante con su reporte. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, así es. Precisamente ha sido justo para las autoridades porque estas mini ollas están en casas que al parecer tienen una fachada familiar, pero allí venden estupefacientes, especialmente allí en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla. Otro punto en contra de las autoridades que también lo están haciendo a través de redes sociales, como ocurrió en los últimos días, cuando capturaron a un cantante de música urbana muy reconocido y que se valía de su fama para ofrecer estupefacientes. El problema al que se ven las autoridades es que tienen que iniciar una investigación para poder dar con la captura a estas personas porque a pesar de que diariamente capturan por lo menos a cuatro en flagrancia, quedan en libertad puesto que no tienen una orden judicial. De la semida zona de ollas de microtráfico en Barranquilla solo quedó el recuerdo. Sin embargo, los múltiples allanamientos a sectores donde los vendedores estupefacientes intentaron reorganizarse le dio pistas a los delincuentes para evadir el cerco de las autoridades. Ellos mutan, ellos se mueven, aprovechan el tema de la investigación que a veces retarda la forma de llegar inmediatamente a individualizar la casa. En los 67 barrios del suroccidente de la ciudad es casi un rompecabezas para la policía identificar las ollas. En viviendas donde residen aparentemente familias se esconde este negocio ilícito. Se han logrado contundentes resultados como la captura de 983 personas este año relacionadas con el tráfico de estupefacientes, 76 personas capturadas por orden judicial, se han incautado 55 kilos de cocaína, un kilo de heroína, 79 kilos de base de coca, 24 kilos de bazuco y más de 5600 pastillas de drogas de síntesis. Con amenazas se intimidan a quienes viven cerca a estas mini ollas. Nosotros sabemos las casas donde venden vicio, pero por temor a nuestros hijos, a nuestras familias no denunciamos. El reto de la policía es llegar a reconocidas estructuras criminales como los costeños y los papalopes que están financiando ollas del microtráfico en Barranquilla y su área metropolitana. En Barranquilla la olla más grande era la zona Cachacal que por fortuna fue erradicada por las autoridades, sin embargo en ese momento están siguiendo la investigación con siete estructuras delincuenciales que son las responsables del microtráfico en Barranquilla y su área metropolitana. Este es Fanny Rodríguez, Noticias RCN.